Seguimos con más canciones, seguimos con más éxitos Con tu orquesta fallesta apuntando a tu corazón Y las palmas, y las palmas arriba Que suene, que suene, que suene Y como dicen las chicas y lo que no sirven a donde van Cuando me loco estoy con una deliria, así me lo reclutó a ti Y al ser bebido de saberlo todo, seguro me quise morir Le pongo la cara, no pibas asombro, me quise yo misma te vi Y no te cuento, no te cuento, no te cuento como otra, no entiendo que quieres de mí Con la maya, no quiero ver y te canalla Cuando te alamora dos caras, con uno sonrido y con otro fingido le amó Canalla, no quiero verte canalla Tanto que no te cuento en esta casa No te cuento, 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 vete muy lejos No quiero verte, no te cuento, porque tú nunca fuiste sincero Canalla, te volviste de mí, canalla, ya no te quiero Canalla, vete de mi lado, canalla, tú eres sincero Ya no sabes lo que te deja, no se recoge la vida jamás Canalla, vete de mi lado, canalla, ya no eres sincero Canalla, vete de mi lado, canalla, no eres sincero ¡Balleta! ¡Balleta! ¡El río y canto! ¡Balleta! ¡Y acá está, y te ganéxito! ¡Ay, ay, ay! Y que yo te vea más Te toco la... ¡Balleta! ¡Y a tu sábado que sigue! ¡Balleta! ¡Sí, sí, sí! ¡El mi franco, amistad con tu corazón! ¡Orfezapa! ¡Balleta! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Cuando me fui al mercado, todo el mundo me miraba Ahí está ya la cordura, así todos murmuraban Me metí con una vecina, suelto de todo Tu tuita sabe rito, tu marido la escobita Ay, ¿qué le voy a hacer? Ay, qué gordo que se cree un galán del mundo Si está pa' con la puñada, con la tía panadera Con la chía de abertulera, con la gordo de la panadera Ay, ¿qué le voy a hacer? Tu tuita sabe rito, tu marido la escobita Un galán del mundo Si está pa' con la puñada, con la tía panadera Con la chía de abertulera, con la gordo de la panadera Tu tuita sabe rito, tu marido la escobita Con la chía de abertulera, con la tía panadera Con la chía de abertulera, con la chía de abertulera Que suene, que suene, que suene ¿Qué tal canción? ¿Qué tal éxito? ¿Cuánta gente que está disfrutando? Se viene de repente ya en esa gran noche espectacular Para todos ustedes, con el querido de siempre De esta gran orquesta se llena de belleza Y ya estamos Edwin Franco apuntando a tu corazón Ok, le voy a hacer